El alcalde de Miraflores, Luis Molina, participó en la misa oficiada en la Iglesia Virgen Milagrosa, ubicada en el Parque Central del Distrito, junto a vecinos y visitantes. En la ceremonia religiosa, el padre Arturo, párroco de la Iglesia, agradeció al alcalde por las dos rampas habilitadas por nuestra municipalidad para facilitar el acceso al templo a personas con discapacidad. Bendice el Señor esta rampa que el señor alcalde Luis Molina, con mucho cariño, ha colocado en las puertas laterales de nuestro templo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le recordamos que puede participar de misas presenciales de lunes a domingo a las 5 de la tarde, asistiendo con doble mascarilla y protector facial, o también de manera virtual, mediante la página de Facebook Parroquia Virgen Milagrosa. Miraflores, Distrito Inclusivo.